10 Datos de Star Wars que todo fanático debe saber La saga de Star Wars es única en la industria fílmica, debido a que después de haber lanzado más de 10 películas y numerosas series a lo largo de 44 años, aún sigue vigente. Incluso, es la favorita de muchos fanáticos en la actualidad, y si eres uno de ellos, aquí te mostramos 10 datos curiosos sobre esta icónica historia que debes saber. Luke Skywalker se convertiría en Darth Vader. Aunque no lo creas, el final original de la icónica cinta de 1984, Star Wars Episodio VI, El Retorno del Jedi, era muy diferente al que hoy en día todos los fans conocen, debido a que el creador de la saga, George Lucas, había escrito un guión en donde el legendario Luke Skywalker tomaba el famoso casco de su padre y se proclamaba como el nuevo Darth Vader. Sin duda, hubiera sido otro gran hero en esta historia. El juguete más popular de la saga Algo que ha distinguido Star Wars a lo largo de estos años, es la gran cantidad de juguetes temáticos que ha lanzado desde 1977, y solo uno de ellos se ha convertido en el favorito de los fanáticos. Se trata del set de Lego del mítico alcohol milenario, un producto que le ha permitido a los fanáticos durante décadas construir su propia versión de una de las naves más icónicas de esta saga. ¿Un mono como Yoda? Así es. Aunque hoy en día parezca algo impensable, antes de que Frank Oz logara crear la mítica marioneta de Yoda, que aparece en la primera trilogía de la saga fílmica, George Lucas había considerado usar un mono entrenado para hacer el papel del legendario maestro Jedi, lo que sin duda no hubiera tenido el mismo impacto que logró el personaje. Los estrenos de las películas y el cumpleaños de George Lucas Un dato curioso que muchos fanáticos ignoran sobre esta exitosa saga, es que la mayoría de los estrenos de las películas han sido en días cercanos al 14 de mayo, que es justamente la fecha de cumpleaños del creador de la saga, George Lucas, por lo que muchos creen que se programaron como un regalo para este icónico director. El verdadero significado de R2-D2 Este es un dato que sin duda todos los fanáticos de Star Wars deben conocer, debido a la importancia del personaje. El nombre de R2-D2 es una abreviación que significa rollo 2, diálogo 2, y surgió una noche en la que George Lucas estaba trabajando en el doblaje de una película, y después de tanto decir la abreviación, el sonido comenzó a gustarle al director de Star Wars. ¿Qué significa Darth Vader? El nombre de Darth Vader es un interesante juego de palabras, ya que contrario a lo que muchos piensan, Darth no pertenece a ningún idioma, ya que George Lucas solo buscaba que el público asociara el sonido con la palabra Dark. Por otro lado, Vader es una palabra holandesa que significa padre, por lo que el nombre de este icónico villano sería en realidad Padre Oscuro. ¿La inspiración para Chewbacca? Probablemente, muchos fanáticos de Star Wars pueden adivinar el animal que se usó para crear a Chewbacca, debido a que George Lucas reveló que este peculiar personaje y fiel compañero de Han Solo fue creado cuando se inspiró en su perro llamado Indiana. La muerte de Han Solo Con la revelación de la última trilogía de Star Wars producida por Disney, los fanáticos fueron testigos de la muerte de Han Solo. Sin embargo, en el final original de la primera trilogía de esta saga, este personaje iba a morir. No obstante, George Lucas consideró que no era buena idea terminar con los personajes principales, por lo que cambió la conclusión de esta historia. El regreso de Yoda y Obi-Wan Otro de los guiones originales del filme, Episodio 6, El Retorno del Jedi, contemplaba un final que sin duda hubiera sido espectacular para muchos fanáticos, debido a que mostraría a los maestros Jedi, Obi-Wan Kenobi y Yoda regresando de la muerte para ayudar a Luke Skywalker con su difícil lucha contra Lord Sirius y Darth Vader. El apellido de Luke Hoy en día, todos los fanáticos de Star Wars conocen el apellido de Skywalker. Sin embargo, cuando la primera cinta se encontraba en fase de planeación, George Lucas consideró llamar a esta familia Starkiller. No obstante, el final fue descartado debido a que el cineasta pensó que era un nombre muy agresivo para tratarse de los héroes de esta trama.